¿Estás llorando? No, no, basta, lo estarás a perder. Han hecho retroceder décadas a la humanidad. ¿Y creas que vas a huir, imbécil? No, no entiendes. Eso es progreso, ciencia, salvar a la raza humana de enfermedades. ¿Cómo tomaste la presión? Lo siento. Perdí el control. No te lo reproches. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué harás con él? Creo que el clásico encerrarlo y tirar la llave. Tecnología impresionante. Sobre todo para algo creado en una cloaca. Es perverso. Es difícil creer que te cuesta tanto vencerlos. Este chico está mal. Saquémoslo de aquí. ¿Puedes ayudarlos? Lo intentaremos. Ve a casa, chico. Yo me encargo de esto.